Amigos de Tiempo del Incha, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. 30 de agosto va a ser la fecha oficial para que el retorno del fútbol colombiano por fin se dé y va a ser el Deportivo Cali justamente con un partido aplazado que tenía frente a Millonarios el que le va a dar un reinicio a esta liga típica que tenemos, ¿no? Porque ya son varios cambios, es un solo torneo, se le va a dar continuidad a lo que ya se traía. La idea es que el 20 de diciembre se termine y ya no van a ser cuatro equipos los que van a entrar. Acordémonos de que anteriormente se había dado en ese primer semestre ese formato pues porque había Copa América una vez cancelado esto y con todo esto del COVID-19 pues todas esas cosas desaparecieron y se va a jugar ya finalmente un solo torneo pero con ocho equipos que van a poder entrar, es decir, cuatro posibilidades más. Después se arman dos grupos como ya es habitual en el fútbol colombiano, dos finalistas y de ahí va a salir el campeón. Deportivo Cali lleva más o menos dos semanas de práctica y hoy en conferencia de prensa del técnico Alfredo Arias habló de varias cosas entre esas de lo que para él representa jugar en otras sedes. Si elige Palmaseca a pesar de que no vaya a haber público o si prefiere jugar en otras sedes. Esto dijo. Sí, seguramente todos tienen la ilusión, seguramente todo el mundo tiene la ilusión de jugar en su cancha, de jugar ante su público y todos tenemos esa ilusión y ese recuerdo del fútbol que hasta que esto no mejore tendremos que dejar en un recuerdo porque vamos a tener que movernos todos, ustedes también, todos, no solo nosotros. Con lo que la pandemia esta nos permita y lo que las autoridades sanitarias y gubernamentales nos permitan también y seguramente las medidas que vayan a tomar serán las mejores para cuidar nuestra salud y la salud de todos. A mí no me molesta hacerlo en una sola sede o donde sea, sinceramente hoy le decía justamente a mis jugadores que los veía tan bien, también con tanta actitud que no importa dónde juguemos, que lo importante es que juguemos, ya sea en la luna, donde sea, pero vamos a jugar. Una de las cosas importantes de este Deportivo Cali según las palabras del técnico ha sido que lo ha podido ver con ánimo, entusiasmo es la palabra que la adjudica para la actitud que ve actualmente en el equipo. Que las ganas de los jugadores nos ha sobrepasado la intensidad que esperábamos y tuvimos que decirle, no, este trabajo hagámoslo un poquito menos porque no estamos todavía en el lugar que queremos como para hacer ese esfuerzo. Pero como ellos están tan deseosos de volver y tomaron la vuelta de los entrenamientos con tanto entusiasmo, normalmente hemos tenido que hacer al revés. O sea, antes la verdad uno tenía que estar arriba de ellos y decir, bueno, vamos a darle más, vamos a correr más, vamos por eso. Hoy estamos en el cuidado al revés, es decir, todavía tenemos que controlarnos para llegar a determinado nivel. Y al respecto de lo que hablábamos anteriormente, la continuidad de la nómina, Juan Camilo Angulo expresó lo importante que es para él tener ese grupo de jugadores y la continuidad, especialmente cuando muchos equipos en el fútbol colombiano no pudieron darle continuidad a esa nómina. Esto dijo. Este es un grupo que se ha mantenido en su totalidad, pese a la circunstancia que estamos viviendo, los directivos nunca pensaron en otra cosa sino en mantener el grupo que venía actuando, que veníamos estando desde el principio de año y creo que eso es fundamental, es fundamental para los objetivos que se han trazado este semestre, bueno, este año en general. Creo que el grupo está fuerte, venimos trabajando muy motivados porque sabemos de lo que queremos, sabemos lo que queremos lograr. Y la pregunta para los tedinchas verdiblancos es esta, teniendo en cuenta de que el Deportivo Cali logró conservar su nómina, ¿usted cree que eso puede ser una ventaja con respecto a los otros equipos que no pudieron hacerlo? Opina aquí en la cajita de comentarios. Este fue un informe de Juan C. Cortés para Tiempo del Incha. Gracias.